Quisiera saber Si el mundo es redondo Aunque no respondo Que eso pueda ser Primero hay que ver Quien cuenta le ha dado A donde ha llegado De donde ha salido Si lo han distinguido Redondo cuadrado Si lo han distinguido Redondo cuadrado Quisiera saber Por qué son las guerras Y del mar Y mi tierra Dios tiene el poder Por qué hacer crecer Odios ni rencores Ya hay formas mejores Para uno vivir Feliz sin sentir Odios ni rencores Feliz sin sentir Odios ni rencores Música 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 Quisiera saber Por qué el mundo está perdido Por qué deseas La hembra Que esté tu mejor amigo Quisiera saber No, 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 no Porque el mundo está perdido Porque es que existen Las guerras La tristeza Y el olvido Quisiera saber Por qué el mundo está perdido Porque el mundo está perdido Porque el mundo está perdido Quisiera saber Por qué el mundo está perdido Porque el mundo está perdido Quisiera saber Por qué el mundo está perdido Yo quisiera saber Yo quisiera saber Quisiera saber Por qué el mundo está perdido Por qué deseas La hembra Que esté tu mejor amigo Quisiera saber Por qué el mundo está perdido Por qué la envidia Y el odio Eso no lo comprendido Música 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 Gracias por ver el video.